Bueno, muchas gracias por haberme invitado a escuchando, voy a hacer un prologuito inesperado. Escuchando al profesor Alfonso Torres, me vino un miedo terrible y pensaba que todo lo que había escrito no tenía ningún valor. Y es que el profesor Torres, sabiendo que soy argentino, supuso que yo iba a venir a exponer sobre la situación argentina de las comunidades populares, etcétera, etcétera. Y bueno, desgraciadamente soy de literatura y tengo otra visión de los problemas, aunque no me son ajenos, ¿no? Entonces pensaba, bueno, ¿qué puedo decir para contentar al profesor Alfonso Torres? Que no está. Y entonces me acordaba, bueno, un poquito de algo que no es literatura. La Argentina está cambiando, ha cambiado en estos últimos 10 años muy perentoriamente. Hace tres años tenemos la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, lo que significa un avance con respecto a muchos otros países latinoamericanos. Pero hay otro ejemplo que se me ocurre muy interesante. En 1921 hubo, y eso sí puede interesarles a los que trabajan memoria, una matanza en la Patagonia de obreros del campo. En medio de un gobierno democráticamente elegido, estos campesinos protestaron por conseguir menos horas de trabajo y algunas velas para iluminarse en las noches frías de la Patagonia, con una oscuridad muy larga, etcétera, pequeñeces hoy en día. El gobierno reaccionó con un fusilamiento. Hace más de 90 años de estos sucesos y hasta ahora, bueno, hay una película que ustedes pueden ver que se llama La Patagonia Rebelde, que trata esos sucesos. Ahí van a ver qué es lo que sucedió. Pero este año, hace unas pocas semanas, por primera vez, se plantó en el lugar del fusilamiento un piedras con la lista de los fusilados. Entonces, fueron necesarios 90 años. Y naturalmente, una decisión gubernamental de recuperación de la memoria, porque es necesario que eso vaya acompañado. Y bueno, quería contarles esto porque es una honda satisfacción ver que la historia finalmente da ese giro para bien. Digamos que hay un reconocimiento de quiénes fueron las víctimas por tan poca cosa como es la que, por la que luchaban esos campesinos. Literatura. Ahora. En una nota aparecida en el diario Página 12 de Buenos Aires, el sociólogo Horacio González se ocupa del mito en la configuración de las naciones para luego pasar a bosquejar algunas ideas sobre la memoria que me parecen sumamente pertinentes en nuestro contexto del presente coloquio. Horacio González escribía hace algunos meses, cito, Otra perspectiva de reflexión histórica se inspira en el carácter abierto de toda identidad, en la capacidad de la memoria autosustentada, de unir el estado de heterogeneidad en que se hallan todas las piezas de una historia, y en la propia definición de memoria, no como cantidad taponada por los hechos, sino al contrario, como una memoria que renace, cambia y revisa su inmenso diccionario de nombres a propósito de la libertad de los hechos. Cierro la cita. Mi intención en la presente comunicación no es, sin embargo, hacer una exposición sociológica de un tema que está en mi condición de profesor de literatura fuera de mi campo. He traído, en cambio, la posibilidad de reflexión que brindan los textos literarios, convencido, claro está, de que ellos nos iluminan a veces con una claridad más perturbadora que la que irradian los propios textos históricos. Manuel Puig, 1932, 1990, fue un novelista argentino que se ha caracterizado por la preocupación constante en sus textos de volver a los sucesos históricos de su pasado reciente, a fin de comprender mejor los de la época de la escritura, pero también para hacerlos pasibles de una nueva interpretación. En este sentido, podemos ver cómo Puig revisa el peronismo o las épocas de dictadura militar en la Argentina, dando siempre un giro novedoso a la mirada de los personajes sobre el hecho desarrollado. Lo interesante de estas novelas, en mi opinión, es cómo, sin ser un cultor de lo que algunas décadas antes se llamaba literatura comprometida o de denuncia, Puig ha escrito novelas postmodernas por su factura, pero no desprovistas de intencionalidad de esclarecimiento cultural. Así, posando de frívolas por la cuota de glamour que hay en ellas, esas ocho novelas de su autoría tienen siempre algo que decirnos que deja muy atrás su apariencia de frivolidad. Voy a referirme aquí especialmente a su quinta y sexta novelas, Pubis Angelical, de 1979, y Maldición Eterna, a quien lea estas páginas, de 1980. En la segunda de ellas, un abogado defensor de presos políticos durante la última dictadura militar en la Argentina, de nombre Ramírez, recala en una clínica neoyorquina atacado de amnesia. Allí es donde se topa con Larry, su enfermero personal, que se impone como misión hacerle recuperar su pasado. La relación que establecen Larry y Ramírez, que a ratos remeda la del analista con el analizando, y a ratos la de un hijo con su padre, no deja de ser altamente significativa para nosotros, en tanto en su diferente contexto científico, podemos pensar que la amnesia, o sea, la imposibilidad de recordar, aparece como la más bella metáfora del olvido traumático del pasado, que puede sobrevenir a un pueblo. Hacer recuperar la memoria a Ramírez es así el cometido del enfermero Larry, en la quinta novela de Puig, pero es también el objetivo general de toda la obra de este escritor, y en definitiva, la meta también de cualquier proyecto social que insista en la necesidad de recordar lo sucedido a nivel de nación. Larry, en la novela de Puig, de título Folletinesco, acaba por descubrir que hay anotaciones especiales en uno de los libros personales del equipaje de Ramírez. Se trata de la novela francesa Les Liaisons Dangereuses, traducido como Las Relaciones Peligrosas, de Pierre Coderlot de Laclau, un escritor que anuncia indirectamente en su texto la conducta disipada de la aristocracia francesa de fines del siglo XVIII y el desastre por venir en Francia. La novela de Puig codifica, mediante el ingenio de su personaje Ramírez, antes de su caída en la amnesia, la carta 67 de las Relaciones Peligrosas, que en un lenguaje dieciochesco, imitado en el castellano del siglo de finales del siglo XX por este autor argentino, puede servir de trampolín hacia algo que ese abogado de presos políticos tenía que comunicarle a su hijo, según termina descubriendo Larry. El texto recontextualizado dice así en la novela argentina que tenemos entre manos, pero con palabras del siglo XVIII francés. Olvidemos el lenguaje que no puedo dejar de aspirar a comprender. Renuncie usted a un sentimiento que me ofende y asusta, y al cual tal vez usted debería sentir menos apego, sabiendo que es la barrera que nos separa. Ese sentimiento es el único que usted conoce. Y ahora voy a leer el original en francés, que es muy bonito, para que sientan cómo está el siglo XVIII. Quité entonces un lenguaje que no quiero escuchar. Renuncie a un sentimiento que me ofende y que me ofende y que me ofende, y al cual tal vez usted debería ser menos apagado, en songemos que es el obstáculo que nos separa. Y si este artificio, en un tiempo anterior a su caída en la amnesia, y del autor nos lleva a descubrir en qué medida los sentidos de los discursos cambian en una recontextualización a la manera del Quijote de Pierre Menard, que es un texto famoso de Borges, donde se trabaja la recontextualización, ese pasaje muestra también cómo un texto del preromanticismo francés, que habla de amor humano, puede ser transfigurado a la lucha política como otro género de amor. Pero hay algo más. A partir de esos pasajes subrayados por Ramírez en la novela de La Clou, que el norteamericano Larry descubre revisando los libros del equipaje de su paciente argentino, se abre la vía para posteriores descubrimientos. Esa novela francesa, que puso a la aristocracia en la picota en la víspera de 1789, pareció en algún momento al señor Ramírez, antes de la amnesia, un instrumento insospechado por las censuras policiales para transportar nuevos sentidos. Eso es lo que se le revela al enfermero Larry. Luego de ese inicio literal, descubre también que el sistema del código ha ingresado a un nuevo nivel, pues junto a algunas palabras de la novela francesa, hay también unos números pequeños puestos por Ramírez en lápiz. Es decir, lo que Larry decodifica reconstituyendo un hilo a seguir de una línea textual diferente al texto diciochesco impreso, es un discurso nuevo. El discurso de un preso político argentino en la década del 70. Este nuevo texto, formado en prisión, a partir de la represión policial y pasando por sobre ella, nos convence a los lectores de la novela argentina de la creatividad que se desarrolla en los individuos a partir de la privación de la libertad. Y así el personaje de Larry sentirá que allí se abre la mejor pista para hacer recuperar al señor Ramírez de esa amnesia y ayudarlo a reconquistar su pasado, por doloroso que éste sea. Larry descifra este nuevo código reconstruyendo el hilo del discurso creado por Ramírez con palabras prestadas por la novela de Lacroix de esta manera. Cito de la novela de Puig. Buen comienzo, pero no válido en este caso, para contestar la carta de él. Es muy posible que mi hijo quiera respuesta. Es posible que no la lea, si la recibe. Escribo esta respuesta, pero no la envío. Tal es mi situación. La tal es tal que escribo para mi propio libro. Si tuviese su carta delante mío, sería tan fácil. ¿Qué pretendía decirme? Ni me dieron tiempo a leerla por segunda vez. Me la arrebataron y la volvieron a colocar en una gran caja que llevan. Voy a reescribirla. Espero no cambiarla. Ojalá pudiese cambiarla. Quedó marcado a fuego su contenido. Pero ¿y las palabras? No sé qué daría por leer de nuevo cada una de esas palabras y buscar un destello de afecto verdadero. Lo que se empieza a descubrir aquí, entonces, como en otras novelas de este escritor argentino, es la constelación familiar que encierra un gran complejo de culpa con respecto a su familia. Esta situación familiar, una vez descubierta, le permitirá a Larry, el decodificador del pasado de Ramírez, dar sentido a la trama secreta que oculta la amnesia de ese preso político. Apoyándose en una artimaña de transferencia, Larry se coloca a la vez en la postura del hijo del señor Ramírez a partir de aquellos nexos que va descubriendo en las palabras codificadas. El texto reconstruido trae una especie de carta del hijo del señor Ramírez que éste se está dirigiendo a sí mismo en una especie de estructura de cajas chinas. Y ese es el comienzo de una búsqueda definitiva de afecto familiar desde la prisión. Solamente que esa búsqueda está construida por el señor Ramírez con una voz ajena que además imita como un ventríloco la voz de su hijo con estas palabras. Papá, qué alivio sería saber que has leído la carta, pero eso solamente lo sabré el bello día en que te pongan en libertad. Debo hablarte sinceramente. Es muy nuevo este sentimiento hacia ti. Únicamente ahora que estás preso logré comprenderte. Esto se lo escribe el mismo preso Ramírez así mismo como si fuera la carta que esperaría recibir de su hijo. Si el juego entre los roles de padre e hijo obtienen un lugar tan importante en esta novela, así como en otras obras de este autor, las cuestiones del complejo edípico, eso tiene que ver no sólo con la tremenda inmersión en el psicoanálisis que ha sufrido la sociedad argentina, sino también en la convicción de Manuel Puig de que en la célula familiar están las raíces de la mayoría de los problemas que aquejan a un individuo. En este sentido, no es difícil aceptar que la constelación familiar sería una maqueta en pequeño de la estructura mayor que es una sociedad. Volviendo a la relación estrecha que desarrollan el enfermero norteamericano y el anciano argentino en silla de ruedas, digamos que partiendo de un desciframiento de un texto escrito, el enfermero Larry llega al párrafo más importante del texto oculto porque se entera de que los militares habían entrado a saco en la casa de Ramírez en Buenos Aires y matado a su esposa, a su hijo y a su nuera francesa. Podemos suponer entonces, como lo hace Larry, que la amnesia del señor Ramírez es una reacción de protección de su personalidad para ignorar lo sucedido. Llegados a este punto de la trama de la novela de Manuel Puig, no puede quedarse sin mencionar el hecho de que nuestro autor escribió este texto en Nueva York en la década del 70, gracias a la justa posición de varios tipos humanos por él observados y que el texto original, nacido al calor de la cultura neoroquina, está en inglés y ha sido luego retraducido por el mismo autor al castellano, aunque la versión castellana apareció primero como correspondía que sucediera con un autor inscrito en el campo cultural hispanoamericano. A pesar de la cercanía que Puig estableció con el universo creativo e ideológico de Hollywood, no estamos en una situación como en una película norteamericana al tipo de Spellbound de Hitchcock, film de 1945 con Ingrid Bergman y Gregory Peck, que en la Argentina se llamó Cuéntame tu vida y en España recuerda, no sé cómo se habrá titulado aquí, en la que el médico amnésico recupera su memoria a partir del restablecimiento del hecho que le hizo perderla, de manera muy automática. El señor Ramírez en la novela de Puig, en cambio, se va cerrando sobre sí mismo inexorablemente hasta entorpecer una posterior investigación de Larry sobre los libros glosados por él. ¿Una triste resolución del conflicto o una no resolución en absoluto? Probablemente ambas cosas. La obra de Manuel Puig es mucho más pesimista de lo que parece a primera vista. Es significativo que la novela que tratamos lleve un título que aquí consideramos de doble filo. Por un lado, postular una maldición eterna a quien lea estas páginas remite a una tradición literaria de nivel folletinesco que impone a los lectores una especie de venganza a lo Tutankamón, pero que justamente por ese supuesto riesgo incita a la lectura como para descubrir valores arcanos difícilmente explorables. Sin embargo, por otro lado, en otro nivel de lectura, este título impone una especie de pacto con quien elige el libro por el que al internarse en él se consigue un conocimiento que, jugando con la idea de misterio que encierra el texto, nos hace más sabedores. ¿Qué tipo de sabiduría sería la adquirida? Creo que lo que está en juego aquí sería la convicción de que los meandros de la conciencia humana son esquivos y difíciles de comprender, inclusive para el propio individuo. La labor de Larry es de por sí ardua, porque al indagar en la personalidad oscura del señor Ramírez, va conociéndose mejor a sí mismo. Acá tenemos un problema de subjetividades. La tarea de sondeo de la historia nunca es unilateral. Al implicarnos, nos implica. Y en el contexto de este coloquio se da ahora una pregunta radical. ¿En qué sentido un texto literario puede aportarnos algo diferente a lo que revelarían los archivos históricos? La literatura se caracteriza por llevarnos en un vaivén creciente entre lo verdadero y lo falso, lo referencial y lo antireferencial. Al hacerlo, al mismo tiempo nos pone en guardia sobre la relatividad de las interpretaciones. No para decir que todo da lo mismo, sino para hacernos revisar los supuestos hasta lo más íntimo de su presentación, ocultando y revelando, se tornan así procesos de funcionamiento del conocimiento como recordar y olvidar. De ahí que me haya parecido que el tema de la amnesia que sufre un personaje podría servir como piedra de toque para el combate de la amnesia histórica que aqueja a muchas formaciones sociales. en la novela de Manuel Puig titulada Pubis Angelical el autor inquiere sobre hechos del pasado reciente de la Argentina de un modo estilizado pues en este texto crea el personaje de Ana quien enferma de cáncer va a dar a una clínica de México para su tratamiento. Las clínicas le permiten a Manuel Puig mostrarnos pacientes no solo necesitados de cuidado de su cuerpo sino también de su salud mental. Por ello no es de extrañar que en la clínica Ana reciba la visita de su antiguo amigo y amante Potsy quien ha participado en Buenos Aires de la politización general de los años 70 y ahora tiene una explicación a flor de labios sobre cómo debe entenderse ese peronismo renovado que a ella la asusta. En esta ocasión Puig entrelaza la historia de los personajes con una justificada exposición sobre el renacimiento del peronismo combativo que deslumbraba a las juventudes de izquierda en los años 70. Es decir escribiendo a fines de esa misma década este autor no dejaba de echar mano a la historia reciente para lanzar por medio del género novelesco su propia interpretación. Es por ello que podemos decir que la literatura nunca es demasiado ajena a los hechos referenciales y aunque los tome desde la omnipotencia de la fantasía puede darnos ramalazos de conocimiento sobre cada evento. Y si mi exposición se ha transformado en este canto de alabanza al poder descubridor de la literatura profesor de literatura un poco a pesar mío la concluiré recordando otro pasaje de la obra de Manuel Puig en el que este autor parece hacerse portavoz de un movimiento de recuperación histórica como el de las después famosas Madres de Plaza de Mayo a quienes indirectamente rindo aquí también mi homenaje cuando en su novela a Pubis Angelical de 1979 apenas dos años después de las rondas por los hijos desaparecidos de este grupo de resistencia y memoria escribe el siguiente texto y con esto cierro citando a Pubis Angelical ella se desesperaba por volver a su país no era de urbis como tú y todos los demás era de un país muy alejado de todo y que estaba en guerra una guerra civil muy inútil y muy sangrienta y mientras tanto en su país luchaban los hombres en la plaza del pueblo se mataban los hermanos los unos a los otros y allí en el centro mismo de la plaza donde se yerga una pirámide blanca apareció de nuevo ella el aire le reintegró la carne yacía junto a la pirámide dormida cubierto por su camisón apenas descalza el rugir de los cañones la despertó no sintió miedo como tú no sentiste miedo de mí que soy tan fea como esa matanza que ella vio al abrir los ojos y se puso de pie y preguntó forzando la voz cuanto pudo donde estaba su hija pero nadie le supo contestar nada más gracias muchas gracias jose bueno ahora vamos a pasar a una ronda de intervenciones de preguntas de los asistentes entonces los escuchamos y las escuchamos mientras se van animando tengo una pregunta bueno me gustaría saber pues porque las novelas también están enmarcadas en un periodo histórico de dictadura y Argentina vivió una época de persecución también a la literatura quema de libros reclusión de esos libros me gustaría saber si los libros de Puig fueron también perseguidos y que qué efecto tuvo también qué recepción tuvo este tipo de literatura en la población argentina durante y después de la dictadura en tanto no solamente se está discutiendo el contexto de de violación de la libertad porque un prisionero político en Argentina eran un no humano eran lo que decían los militares entonces si eso digamos eso cómo fue recepcionado por el público argentino que lee literatura bueno tuve la oportunidad de conocer a Manuel Puig en Alemania en 1981 y una de las preguntas que le hice de modo directo es cómo esta que estás haciendo tú ahora directamente al autor y la cuestión es que los libros de Manuel Puig estaban prohibidos en la Argentina y su dilema era a cómo me siento yo pensando siempre en primera instancia en el lector argentino escribiendo con los tics argentinos con la jerga argentina cuando los argentinos no pueden leerme porque solamente bueno los libros se editaban en España y no podían ser prendidos en las librerías argentinas así que la recepción de Puig fue desfasada empezó a leerse a partir de la terminación de la dictadura militar en 1984 entonces yo vivía en el extranjero en ese momento y los leí de primera mano pero los que vivían en la Argentina solamente tenían referencias de esos libros entonces ahí bueno una de las cosas que hacen las dictaduras es entre otras es interrumpir los procesos entonces están muy obsesionados por la interrupción de los procesos ahora a pesar de ellos los procesos continúan por suerte y las dictaduras terminan y la gente recupera el tiempo perdido tengo otra pregunta mientras van pensando otra pregunta o en un comentario también en relación con el tema de la literatura después del 9 de abril Osorio Lizarazo escribió el día del odio y el día del odio fue una novela que se editó en el 52 y que luego ya no se volvió a editar sino solamente hasta los años 90 entonces sí digamos existió también un efecto de borramiento de particular de lo que hizo Osorio Lizarazo en relación con esa literatura que después empieza a recrearse en los años 90 y que también empieza nuevamente a recrear lo que pasó el 9 de abril en otro tipo de literatura entonces también hay como en el país también ha ocurrido si no hemos tenido dictaduras abiertas como hemos tenido todo el tiempo una democracia restringida si hemos tenido periodos de mucha censura en torno a la literatura y a varios de los autores yo te quería preguntar entonces mientras se van animando a preguntar a Pablo ¿pregunto? bueno las novelas de Tomás Eloy en relación con Evita con Evita y con Perón ¿cómo se entrecruzan narrativamente con las novelas de Puig en relación con ese peronismo renovado de los 70? me parece que las posturas son completamente diferentes porque Eloy Martínez viene de un antiperonismo muy cegado entonces trabaja con un discurso completamente negativo de esos fenómenos y claro en la Argentina es muy difícil no estar en una posición o en otra con respecto a ese movimiento popular y el Puig me parece que es mucho más astuto porque él no perteneció a digamos pertenecía a la burguesía su familia era burguesa y como muchas familias burguesas en los 50 vio al peronismo primitivo como un fascismo según se lo había estampado desde Estados Unidos pero Manuel Puig lo que hace es escuchar polifónicamente las voces diferentes entonces por ejemplo en una novela que se llama La traición de Rita Hayworth le da la palabra a una jovencita a una adolescente peronista que escribe en su diario y ahí se ve el fervor de esta familia peronista por los cambios que está introduciendo el peronismo entonces Puig no es peronista pero le da la palabra en su texto a alguien que tiene otro discurso entonces eso me parece muy interesante como ensamblaje y lo mismo pasa en Pubis Angelical en esa situación del hospital mexicano de la clínica mexicana donde ese personaje de Potsi en los años 70 desde la izquierda quiere recobrar un peronismo militante ahora en los 70 y entonces también le da la palabra a Potsi y dice todo el entusiasmo de un peronismo renaciente no es el pensamiento de Puig pero ahí está otro discurso me parece que Eloy Martínez no hace eso ¿Pablito? Sí Gracia Márquez Gracia Márquez con Rebeca que empieza a hacer la memoria ella tiene que ponerle todo de tenerla todo no por remedios es remedio no para remedios bueno un personaje a propósito de la a propósito de la memoria remedios remedios cometieron en esta obra efectivamente Gracia Márquez con remedios que empieza a evidenciar efectivamente esta pérdida de memoria y todo el discurso narrativo que construye que se construye en el siguiente se convierte en un ícono para explicar la sociedad colombiana el mestizaje lo que es el ser costeño esta vida el juego del vaginato por supuesto cierto y se convirtió desde la literatura en una forma en que se ha explicado al costeño en pez siendo un poco a grosso modo a mi me llama la atención efectivamente si efectivamente la literatura tiene la posibilidad o las novelas como tal tienen la posibilidad de ser un marco de referencia como tal como escapar para el caso argentino siguiendo al autor que José nos habla Manuel como efectivamente existen esos íconos que referencian a la sociedad como tal y como escapar efectivamente de ello si García Márquez con signo de la historia explica a la sociedad en términos globales como tal hasta que punto efectivamente Manuel con sus obras explica lo que sucedió no solamente frente a la amnesia y el ejemplo que nos habla José sino como explica efectivamente a la sociedad a esta sociedad argentina en un momento específico y como eso se traduce por supuesto durante el paso de generaciones humanas me estás obligando a comparar a García Márquez con Fui digamos creo que son escritores de plumas diferentes y en este sentido meterse con qué es la realidad en García Márquez es un berenjenal digamos cómo vemos la realidad la vemos por exageración la vemos en García Márquez me parece por recursos antirrealistas digamos hay un exceso de todo y es en ese exceso se percibe la cultura colombiana etcétera etcétera allá hay otra pregunta el caso de Manuel Puig viene de otra tradición y estoy pensando en una tradición más de renovación del realismo del siglo XIX no es ya el realismo del siglo XIX pero hay una inspiración archivista y al mismo tiempo hay una cosa muy linda que dijo Manuel Puig en una de las entrevistas yo no me pongo a escribir una novela hasta que no encuentro un error argentino y es hay un como un núcleo que yo veo en la sociedad que es un error y a partir de allí empiezo a trabajar el modo de trabajo de los dos escritores es tan diferente y yo creo que por ejemplo con la situación de la década del 70 cómo ver la década del 70 es lo que Puig consideró que había un error de visión de la década del 70 entonces a partir de ahí hace las novelas entonces los modos de trabajo son completamente diferentes ahí había otra pregunta ¿dónde? detrás de ¿no? es el retiro acá Omar muchas gracias por las palabras entiendo digamos que en tu exposición hay una digamos un argumento desde un escritor que va a hablar de un momento particular de la historia religiosa ¿cierto? en una coyuntura digamos de una tensión fuerte generada por la dictadura con muy poco tiempo de desfasaje eso es importante apenas ocurre apenas digamos esa es la es la apenas va ocurriendo sí hoy diría uno hay digamos una laxitud política si se puede pensar así en Argentina ¿cuál es el papel digamos la literatura hoy argentina ¿cómo está rememorando? ¿cómo se refiere digamos a esa memoria a ese momento? ¿o hace el ejercicio de la amnesia? no 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 hemos hemos aprendido mucho no 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 ninguno hace ejercicio de amnesia mientras hablabas me acordé de otro caso que no es Manuel Puig Rodolfo Fogwill escribió una novela estupenda sobre la guerra de Malvinas en plena dictadura militar todavía no había terminado sé que en 1982 los militares ya un poco desprestigiados y por todo lo que a pesar de todo se había venido sabiendo de todas las iniquidades que habían estado cometiendo se lanzan a la recuperación de estas islas en el Atlántico Sur que estaban en manos de los ingleses y consiguen levantar una atmósfera triunfalista perdemos la guerra y a pesar de todo bueno la guerra tuvo la derrota tuvo la virtud de terminar de desprestigiar a los militares y sobre todo porque habían sido demasiado triunfalistas y porque habían callado las derrotas parciales y entonces la derrota final cayó como un balde de agua fría porque nadie se la esperaba y Rodolfo Fowell un escritor joven escribe una versión de los hechos como si fuera un soldado que está argentino que está luchando ahí y da otra versión antitriunfalista completa y la obra se titula Los Pichis Ciegos y es una obra muy política muy política porque es contra el triunfalismo contra el triunfalismo guerrero y es digamos algo que les vendría bien a cualquier pueblo que esté enfrascado en una cruzada nacionalista digamos o sea que no hay diferentes actores del asunto que están trabajando en pro de una recuperación otro autor que trabaja mucho sobre las cuestiones de la dictadura es Martín Cohen todas las obras de él vuelven una y otra vez a recuperar la memoria o sea que sí no somos tan amnésicos lo mío es un poco contrario a la pregunta de Omar tiene que ver con lo siguiente dentro del mundo de las ciencias sociales en Argentina se ha abierto en algunos espacios unos debates frente a la excesiva mirada de la historia reciente específicamente de pensar y de trabajar sobre la dictadura pareciera que en otros momentos de lo que ha sido la historia de Argentina se olvidara en ciertos escenarios académicos y eso ha generado todo también unos debates en relación con cómo pensar la historia y qué se está haciendo frente a la historia tomando como la referencia digamos la producción literaria no sé si también dentro de ese mundo de los literatos se encuentra un poco esa presión o esas contradicciones o esa tensión mejor frente a pensar la novela política exclusivamente frente a lo que sucede en la dictadura o hoy cómo pensar también esa recreación del mundo de la literatura por fuera de ese marco concreto de la historia reciente ¿Puedes sintetizar un poquito la pregunta porque me parece que había varias cosas ¿cuál sería en concreto la pregunta? Una sería si hoy existe también un debate podría ser decirse frente a la tensión de pensar la novela política exclusivamente para referenciar un periodo concreto de tiempo que fue la dictadura es difícil responder porque los escritores no dicen normalmente yo voy a escribir una novela política escriben y algunas son más políticas que otras ¿no? por ejemplo la escritora novelista Luisa Valenzuela tiene algunas novelas donde vuelve otra vez a la cuestión histórica etcétera y otras no entonces eso es muy cimbriante cambiante inclusive en un mismo escritor lo importante es que yo creo que en este momento se está viviendo en la Argentina un momento de gran libertad expresiva y hay posibilidades de escribir de todo entonces eso es lo que se necesita para dar posibilidades ¿no? entonces hay autores más politizados que otros hay autores que van a trabajar desde un realismo crítico archivista más que otros etcétera ¿no? pero bueno creo que el espectro es bastante grande en la Argentina y de escritura y ahí encuentras de todo César hay un montón de preguntas César y Rodolfo Buenas tardes mi pregunta va ese fue el intertextual que hace una novela en las relaciones peligrosas él escogió una novela del siglo XVIII escogió una novela del siglo XVIII francés de hecho de Roda Clough para referirse a los biolenguajes o sea realmente en las novelas de Puig es muy normal ese juego con intertextual la literatura universal y lo hace un poco como para no ser tan fuerte y tan contundente en su lenguaje sino ser un poco más leve en contra de lo que estaba un poco denunciando en sus novelas bueno él trata de motivar la situación entonces ¿por qué pone una novela de Coderlo de la Clough en el bagaje de este preso político? porque es una novela que ningún censor por más obtuso que sea va a considerar una novela política entonces la artimaña es bueno voy a hacerle decir a esta novela que ningún censor me va a quitar algo creo que por ahí viene la cosa y lo que se produce en Puig en la obra de Puig es siempre la mayor motivación o justificación de cada uno de los eventos entonces si uno analiza con la lupa eso ah ¿por qué este autor francés? entonces es bueno es alguien que no podía caer bajo la censura y justamente en esa cualidad ideal para traspasar esa barrera ahora si tú quieres hilar más fino es decir bueno Coderló de la Clos fue un crítico de la aristocracia y dio aportó un granito de arena para la labor de la guillotina en definitiva porque la aristocracia queda muy mal parada en la novela pero bueno eso si hacemos una lectura un poco más refinada por acá había tú y después era el tiempo en el constituyente y que es un tiempo de dictadura pero le iba a presentarse si hay una construcción de nacionalismo en sus obras una construcción de qué nacionalismo construcción de nacionalismo no digamos Manuel Puig que es el escritor menos nacionalista que darse pueda o sea que él trata él trata de revisar todos los discursos pero con una gran prescindencia de su propia de su propio partidismo etcétera no no hay nacionalismo en las obras de Manuel Puig Ramírez 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 que es militar los militares siempre suelen buscar un repugio para no decir la verdad de los conocimientos entonces se convierte se les olvidó no pero él es él no es es abogado exactamente entonces igualmente dentro de esa amnesia qué era lo que se ocultaba y qué era lo que es literalmente dentro de esa literatura porque la amnesia Ramírez es abogado de presos políticos no es militar si él es una víctima al ser en esa situación terrible de los 70 los abogados de presos políticos caían en la redada igual que los guerrilleros y los militares no hacían ninguna diferencia entonces su casa ha sido allanada y matada sus esposa y su hijo y su no era suponiendo que él tenía que ver con la guerrilla que justamente no era su actividad porque él solo había tratado de establecer ciertos derechos humanos porque la amnesia bueno creí que había quedado más o menos claro en mi exposición me parece que ahí es un símbolo en la novela de Manuel Puig y por eso se me había ocurrido traerlo aquí también bueno la gente se está yendo podemos cerrar no sé si hay más hay más preguntas que sea la última digamos cuando con referencia a Gabriel gracias a Márquez cuando se toma ese autobús digamos en nuestra universidad se ha algo así el 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 escuela y se retoma la reglación Márquez para digamos que el estudiante fortalezca el proceso de memoria o inicie digamos todo un ejercicio de memoria frente a diferentes estudios que han pasado en la historia colombiana mi pregunta es si los textos que usted utiliza también son utilizados en esa escuela de digamos pública argentina o de estudiantes de secundaria con ese mismo objetivo de fortalecer la memoria o si son textos en los que trabajan o solamente se trabajan en los universitarios eso depende de cada profesor digamos no hay ningún lineamiento estatal que diga se toman estos textos para fortalecer la memoria digamos sé que muchos profesores toman en la escuela secundaria los textos de Manuel Puig que tienen muy buena llegada con los adolescentes yo los doy en la universidad con otro tipo de público que son estudiantes de 20 25 años y que normalmente la universidad de la plata no es una universidad pedagógica no van en primera instancia a enseñar de manera que los textos para nosotros son una reflexión sobre la literatura en general y entonces como cada cual cada docente trabaja con sus textos eso depende de muchas cosas ¿no? y eso es muy libre ya más personales ¿usted los trabaja por la riqueza literaria de ese autor de ese texto o para generar a sus estudiantes un proceso reflexivo o de debate frente a la historia? eres muy terminante o blanco o negro las dos cosas digamos te puedes imaginar yo hace 20 años estoy trabajando especial soy un especialista de Manuel Puig lo he conocido en vida he hecho ediciones de las obras de Manuel Puig digamos lo conozco de arriba para abajo he trabajado con los manuscritos de Manuel Puig o sea que para mí es muy difícil separar cuando yo lo tomo en la universidad yo adoro la obra de Manuel Puig entonces por supuesto en un momento dado hablo de su cualidad literaria en otro momento hablo de su cualidad de recuperación de la memoria etcétera etcétera pero hablo de todo bien en el cuadro de una manera está la misma dinámica que no quiere contar no quiere hablarle a su compañero acerca de lo que ha vivido y su compañero que le cuenta de alguna manera muchas películas para procurar que él también cuente acerca de él entonces mi pregunta es hasta qué punto la obra de Manuel Puig nos quiere precisamente mostrar cómo esa política del olvido que quizás sube en ese momento en Argentina frente a la dictadura quizás precisamente es una reflexión frente a una política del olvido que había ya en torno más social completamente de acuerdo el beso de la mujer araña es del 76 y la violencia de la dictadura acababa de empezar pero bueno venía ya desde algunos años antes y entonces se reconoce la misma factura de las otras novelas con otros métodos pero siempre estamos en eso volver otra vez y ahí en esa novela que tú mencionas la otra cuestión es de la rigidez de los discursos porque el guerrillero es marxista y entonces está demasiado encasillado en una verdad y el contacto con el otro individuo lo hace relativizar su verdad que es otro de los puntos también que es interesante bueno muchas gracias me resta decir que en relación con el tema educativo y pedagógico efectivamente Argentina es una de las fuentes más importantes que hemos tenido en el marco de lo que tiene que ver con el uso digamos de artefactos culturales en el ámbito de la educación entonces por ejemplo Federico Lorenz que es historiador ha hecho análisis sobre la literatura y el cine en el marco de procesos educativos digamos que eso es un asunto importante pero que también es fundamental que nos aproximemos digamos a estas discusiones también por la riqueza analítica de las discusiones además de las implicaciones que puedan tener en la comprensión de lo que nos pasa hoy creo que las dos cosas son muy importantes y también en eso quería incidir el seminario yo quería como finalizar con una última pregunta que tengo hay un libro que se llama El Santo Oficio de la Memoria de Mempo Yardinelli que bueno claro como nosotros andamos con el asunto de la memoria entonces pues nos parecía que era importante yo empecé a leerlo es un libro epistolar todo el trabajo es en torno a cartas arranca por allá en la guerra del Chaco y termina en los años 80 o sea que es un periodo muy extenso de una historia familiar en donde están entrecruzadas las cosas que parece pesan mucho en la Argentina que son el psicoanálisis y toda esa constelación de problemas familiares que se arrastran desde los procesos de migración que configuraron la argentinidad digamos obras como esa que peso tienen en el análisis de la memoria en el marco de esas discusiones literarias bueno es sabido que la composición social de la Argentina hace lo que la Argentina es y la segunda la composición europea y la otra cuestión es algo que también creo que los interpela a ustedes desde la universidad pedagógica que es la función de la educación en la Argentina es decir que que valor ha tenido desde siempre desde la figura de Sarmiento en la educación y esos dos elementos hacen lo particular de la cuestión argentina y de la atmósfera que se vive en la Argentina y en ese sentido la Argentina es junto con Chile claro y Uruguay países del cono sur que tienen una relación con lo histórico y con el pasado me parece diferente que de los otros países en ese sentido creo que tú dijiste pueden servir como piedra de toque o como como lugares interesantes de memoria que te 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 de